bueno bienvenido a todos como siempre gran mensaje de bienvenido a todos y voy a decir y repetir siempre lo mismo este vídeo es importantísimo este vídeo importantísimo me gustaría que como siempre que compartáis no que comparta el vídeo porque yo con el dije español que tengo parezco un bruto pero que por lo menos recordéis y compartáis cuando vaya hoy porque porque estamos hablando de la adicción y malas costumbres y eso nos cruzamos todos o gente que tiene y que necesita nuestra ayuda o nosotros mismos tenemos todos dios nos libres pero a veces tenemos malas costumbres como siempre dedicamos nuestro estudio a las personas que tienen adicción y que tienen malos comportamientos vale malos hábitos dedicamos esta clase que enseñó que Dios papá nuestro que nos lo traiga que nos traiga que caigan en este vídeo que se liberen que se liberen que se limpien como como el agua que se ve detrás del fondo del vídeo este vamos al grano hemos dicho que pasamos todos por ese periodo de malas costumbres tal vez o de adicciones pero tenemos que aprender a gestionar eso y sobre todo a lo mejor alguno piensa yo no tengo nada no me pasa nada pues te voy a decir una cosa si ha caído en este vídeo no es casualidad así que escúchalo hasta el final para que pueda ayudar lo que te va a cruzar si no conoces nadie que fuma o nadie que bebe alcohol o nadie que tiene adicción a a las mujeres o al facebook es que no eres de este mundo porque seguro que en tu entorno habrá así que te aconsejo que escuches hasta el final entonces voy a decir una cosa tremenda tenemos nuestro libro por supuesto que no un libro de cuentas es un libro donde se encuentra cada situación que te puede cruzar entonces hay un pasaje hay varios pasajes que hablan de eso pero voy a coger uno y vamos a enfocar en esto hay muchas interpretaciones no sabemos pero para este estudio vamos a enfocar en una de ellas vale en una de escuchar bien nos vamos a mateo 19 lo hago paráfrasis vale no voy a no voy a leerlo pero bueno jesús dijo un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos más liviano es pasar por el camello más liviano es pasar por eso no quiero leer el español porque me lío dice más más ligero más fácil será pasar por un camello en un agujero de una aguja en el ojo de una aguja que un rico de entrar en el reino de los cielos estáis dándose cuenta de lo que está diciendo primera primer nivel de interpretación podemos ver eso como una imagen de un un pedazo de camello que quiere pasar en el ojo de una aguja vale aunque sabemos que el ojo de la aguja es una de las puertas de yerushalayim vale entonces hay otra interpretación pero para lo nuestro no vale muy bien esta historia de un camello que quiere pasar en el agujero una aguja pues para un rico más difícil de estar en el reino de los cielos me diré por qué porque lo primero que aquí abajo tampoco está bien pequeño paréntesis un rico tampoco está bien aquí abajo se utiliza más su dinero porque porque mira bien primera cosa que puede pasarle es que un rico cuanto más tiene más te preocupa por no perder lo que tiene entender y eso te crea nuevas necesidades cuando tienes más dinero pues ya crea nuevas necesidades antes te complacía con un patinete y ahora quiere el último ferrari me entendí entonces por eso es difícil para un rico está en el reino de los cielos y está en la paz aquí abajo y ahí arriba y dicen los discípulos escucha bien esto los discípulos se espantaron dijeron entonces qué vamos a hacer quién podrá ser salvo dice si los ricos no van a poder entonces jesús les dijo para los hombres es imposible pero para dios todo es posible qué quiere decir con eso pues escucha bien lo que te voy a decir porque esto es increíble tienes que saber una cosa escúchame bien en la vida hay hay cosas y porque que va a ser imposible que te deslíes solo y que salga de ella solo sin la intervención de dios qué quiere decir un milagro hablamos de algunos rasgos de carácter la colera por ejemplo la colera es muy difícil salir solo de eso el miedo la violencia la vulgaridad hablar mal eso es muy complicado ya sabéis hablar mal en vuestra casa nunca jamás no se habla mal en la casa ni se tolera que alguien hable mal en la casa porque el insulto el principio del final cuando una pareja por ejemplo empiezan a decirse para brotar entre ellas no tiene que aceptar la primera porque ya sabes que es muy raro que un hombre le haya dado un cabezazo o una aguantada a su mujer primero siempre ha empezado hablándole mal entonces no tolereis eso ni que te hable mal tu mujer ni tu marido ni papá ni mamá ni tu hijo la vulgaridad hay que cortarla no te digo de empezar a pelear con él te digo de señalárselo después ya no eres Bruce Lee o a ver si me entiendes si tú señalárselo y no lo toleres yo te aconsejo la vulgaridad fuera porque si ya sabes que cuando hablas vulgar palabra vulgar la shijina la presencia de dios se va de ti se va de tu alrededor así que fuera la deja en la puerta y cuando sale no la recoja ¿sabes por qué? porque va a necesitar la presencia de dios dentro igual que fuera la vulgaridad hay que cortarla ya sabes cuidado porque la boca va más ligera que la cabeza y después diciendo una o dos te autoriza y ya has creado la opción de decir vulgaridad y tontería y ya va a ser muy difícil quitártela es una adicción si lo digo sin tener vergüenza violencia el miedo la colera violencia si estás acostumbrado a responder a todo lo que te hacen con violencia pues poco a poco ya tu respuesta será la violencia la ansiedad lo toque todo lo que es adicción café jugo jugo de coca cola todo eso son adicciones juego de dinero ¿entiendes? todo tipo de exceso al alcohol la droga el cigarro el deporte puede ser adictivo también mirar facebook hasta tarde de noche de noche estoy pensando otra cosa de noche mirar facebook hasta tarde de noche haciendo sin dormir ni nada ¿entendéis? eso no es una adicción al teléfono ahora hablo de la peor enamorarte de una mujer que ya tiene marido o enamorarte de un hombre que ya tiene mujer eso es lo peor que te puede pasar porque eso es como una adicción ¿entendéis? entonces es difícil porque te crees que te vuelves loco pierde el control de ti entonces te voy a decir una cosa una cosa muy importante cuando haces una cosa así es que sientes que activa el circuito de recompensa en tu cabeza entonces por eso te crees que está bien pero tienes que tener mucho cuidado porque es una cosa que tú tienes que pensar ¿le está haciendo daño a alguien? sí a ti y lo segundo ¿está haciéndole daño a otra persona? sí a tu familia o tal vez a otro ¿entendéis? es muy importante eso que pensé en eso entonces os voy a decir una cosa que que mira una adicción si quieres saber si es una adicción lo que tienes te doy el truco lo primero es es una cosa que aconsejaría a tu hijo de hacer si no es que es una cosa mala para ti y lo segundo ¿tendrías vergüenza de contarla después a tu nieto? entonces hablamos de todas esas cosas que cuando vuelves tu razón pues en verdad en el fondo de ti te sientes mal a veces hay gente que se siente hasta ensuciado ¿entendéis? por 10 minutos o 10 segundos de placer te sientes ensuciado hasta el final del día te sientes sucio el día está destrozado ¿entendéis o no? todo lo que no aconsejaré a tu hijo de hacer y que sabes que es malo y que tú haces es una adicción mala una costumbre mala entonces esa es la definición hablamos de todo lo que es más fuerte que tú todo lo que con tu cabeza no tu cabeza dice que no está bien pero tu cuerpo cede ¿entiendes? pues te voy a decir una cosa no hay por qué presumir alguna gente bebe alcohol y presume pero no presuma porque ¿qué quiere decir? porque si tu cabeza sabemos todos que sabes tú que el alcohol no es bueno entonces no te pongas presumiendo que bebes alcohol porque todo lo que estás haciendo es ¿cómo decir? no sé decirlo en español pero es ceder ceder a la pulsión de tu cuerpo o sea que muestra que no tienes control de tu cuerpo cuando te emborrachas y cuando fumas también no te pongas a fumar como un americano o como en la película americano no hablo mal de ellos en los americanos yo quiero que no fume pero para que me entendáis no fume como uno de las películas porque eso es lo único que demuestra tu cabeza sabe que eso trae el cáncer pero lo que demuestra que está cediendo a la pulsión irrazonada irrazonable de tu cuerpo entonces no presumir de las adicciones si no estás consciente del problema que tienes pues te lo digo una cosa coge y apaga este vídeo y vete a jugar al tenis o algo que quieras ¿por qué? porque si no estás consciente no podemos hacer nada para ti bueno no si para ti no es nada escúchalo por lo menos para ayudar a los demás escúchalo por lo menos para ayudar a los demás ¿entendéis? entonces si no estás consciente que te hace daño a ti a tu familia y a la mejor gente alrededor de ti eso ya es tu problema si estás orgulloso déjalo lo hemos dicho es una cosa muy importante una cosa muy importante no tienes que estar como decir aqueado de ti no sé si se dice pero me invento la palabra tengo derecho si caes y si tienes una adicción una mala costumbre no tienes que estar aqueado de ti ¿entiendes? tienes que estar aqueado de lo que haces pero no de ti eres solo víctima de tu cuerpo hemos dicho y te voy a demostrar que puedes salir de cualquier adicción cuando quieras puedes salir de la adicción ¿sabes por qué? porque no has nacido así entonces lo que te ofrecemos es una vuelta al origen a tu real esencia como era de verdad no seas no estás aqueado de ti eres solo víctima de tu cuerpo ¿entiendes? ese es el problema yo te lo demuestro que que de verdad que no tienes que estar aqueado porque lo que te ofrecemos es volver para atrás ahora que te sientas identificado o no a este vídeo te digo una cosa hay batallas como nos ha enseñado el Cristo hablando antes hay batallas que son imposibles para el hombre solo Dios puede solucionarlas sin él estás muerto dice para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible Jesús está confirmando que hay alguna batalla por la cual no tienes la arma si quieres salirte de ella tienes que hacer a Dios en la batalla escucha bien lo que te voy a decir que sea creyente o no pues sin él va a ser imposible ¿por qué? porque salir de una adicción dura alguna adicción alimenticia o cosas así del tabaco a veces o de las drogas es muy difícil tiene que ser un milagro ¿te crees que son los médicos que han salvado la más gente de adicción? los tratamientos la terapia ¿te crees que es una broma es que el más gran número de adictos violadores asesinos pegadores de mujeres fumadores gente que se emborrachan se han salvado por la por la lectura de la Biblia la Biblia es el medicamento que más ha salvado gente de adicciones que habéis creído han sacado es lo que más ha sacado gente del alcohol ¿o crees que es una broma lo que estoy diciendo? ¿eh? yo te voy a decir una cosa ¿cuánto han vivido el milagro de Dios en directo? cuando se le enfermaba un hijo por ejemplo o se le enfermaba la madre dice voy a parar de beber señor si lo salva aunque no sean creyentes si lo salva paro de fumar ¿cuánto han vivido el milagro? para que veas una broma que Dios interviene directo cuando le pide que te saque de una adicción porque porque no está hecho para que esa adicción haga parte de tu vida Dios se sirve del acontecimiento para hacértelo parar ¿qué quiere decir? porque Dios tiene un gran plan para ti no se puede permitir entonces se sirve de esa adicción de quien sea o de la persona que te cruza y tal y tú haces una promesa sobre una adicción ya verás si tú te la paras ya verás cómo funciona y ayuda a la persona porque Dios no gasta broma con eso no ha nacido así es sólo una vuelta al origen que te ofrezco tu origen ¿cuál es? tu origen es Dios créeme que ahí arriba no se fuma ahí arriba no se bebe entonces tú cuando le muestras aquí abajo aunque caiga pero te desolidariza dice no quiero es obligado Señor te pones de rodillas toda la noche ayúdame ¿eh? no es digno de uno de tus hijos que caiga en esto yo quiero servirte entra en guerra ¿entiendes? entra en guerra con la mejor arma que pueda entrar ¿cuál es? Dios hablando con él toda la noche grítale ponte de rodillas ¿entiendes? pelea en tu cabeza no lo acepte ha caído ayer por la mañana grita ¿entiendes? no acepte tu caída nunca aceptarla siempre peleándote si tú muestras a Dios que no la acepta te lo prometo que él va a entrar contigo en pelea y ahí 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 como se llama el milagro ¿entiendes o no? ahora sabemos que cuando estás atado cuando te coges a una cuerda si sueltas te caes entonces cuando estás atado a una adicción tienes que cogerte a otra cuerda ¿entiendes o no? si no te caes en el vacío el mejor la mejor cuerda que puede coger en la Biblia poner a leer deporte por ejemplo el ejemplo del tabaco leer deporte son cosas que te harán cambiar ¿entiendes o no? no cambiarás quitando cosas pero sustituyendo por nuevas cosas por ejemplo la lectura el deporte no sé el humano no le gusta el vacío entonces si cambias quitando y no llenas con otra cosa no va a ser un éxito tienes que llenar con otra cosa por supuesto sano y no me digas que dejas de fumar para ponerte a beber ¿entiendes? si no ya no tengo no tengo solución para ti ahora te voy a decir una cosa antes de caer pequeño paréntesis antes de caer puedes beberte un vaso de agua grande porque eso rompe el quema pulsional eso está demostrado por la ciencia te purifica intenta respirar pero tú me dirás sí pero eso es muy fácil pero pero cuando está en el momento es muy difícil porque te voy a decir una cosa si tú si tú no estás contento de lo que estás haciendo y no estás satisfecho y no estás en contra aunque caiga ya has hecho 90% del trabajo Dios va a terminar ¿entiendes? yo ya te he dicho no ha nacido así una adicción solo es una mala costumbre que has tomado porque has dejado buena costumbre no ha nacido para eso tampoco no culpabilices es un momento de de flaquedad de falta de fe te digo un secreto Dios va a utilizar tu experiencia para que para que te acerques de él haz la guerra resiste y no aceptes nunca no aceptes nunca ya verás tu adicción tu toque tu mala costumbre está muerta es una cuestión de día pide ayuda ya verás no no te acostumbres a vivir con ella no has vivido con eso no estás hecho para eso vamos a tomar el ejemplo de los cigarros escuchar bien esto coger bolígrafos y apuntar hemos dicho lo primero que hay que hacer es gritarle a Dios todos los días que mate ese gusto en ti que ya no te que no tengas gusto ¿entendéis? no tengas gusto de hacer eso que mate el gusto en ti ¿vale? mata ese gusto señor mata ese amor que tengo para la vecina que está casada mata ese amor que esa adicción que tengo con el Facebook que miro toda la noche hasta no sé qué hora el muro de uno después el muro del amigo del otro buscando amigos y tal ¿tú te crees? buscando amigos por Facebook de verdad es adictivo no una broma el teléfono es una adicción ahora os digo una cosa ponte y leas cosas que te construyen no cosas que te cuesta estar vacío termina con los ojos hinchados y todo de noche de verdad escúchame bien lo que te voy a decir por ejemplo el tabaco lo que hay que hacer es romper el momento ¿qué quiere decir? que tú vas a querer fumar por ejemplo después de comer pues tú dite en tu cabeza voy a fumar pero quince minutos después escucha muy importante de disociar el momento y la cosa que seas tú que controle el cigarro no el cigarro que te controle a ti que seas tú que rompe el momento ¿entiendes? si tienes que fumar a las diez de la mañana todos los días pues tú voy a fumar a diez y cuarto así no tienes estrés de parar ¿entiendes? pero tampoco el objeto que que te controla tú controlas cuando vas a consumir ¿entiendes o no? romper los momentos y ya verás como haciendo eso pues poco a poco ya dirás pues yo puedo aguantar media hora más al principio no va a ser fácil pero mira a ver porque tú tienes que controlar tu cuerpo y controlar el cigarro hemos tomado ejemplo de cigarro el alcohol el café es lo mismo voy a tomar un café voy a tomar un cigarro pero no justo después de comer voy a esperar veinte minutos ¿vale? eso es importante eso o sea que le estás mandando al cigarro el mensaje te voy a tomar te voy a tomar pero cuando yo lo digo es muy muy importante me recuerdo una historia perdón me recuerdo una historia de una mujer que era adicta a la nocilla la nocilla y ha utilizado una técnica muy buena sabemos todos que el cuerpo es gandú ¿vale? el gandú es el cuerpo puede dar consejo de hacer eso si tiene una adicción con algo se compró un bote de nocilla pero lo puso detrás del frigorífico ¿qué quiere decir? quiere decir que cada vez que quería nocilla tenía que correr al frigorífico escúchame bien el cuerpo es tan gandú que a veces va a ser que consuma menos porque tiene pereza de ir a coger el chisme que hay escondido o que le ha puesto cuatro cajas encima tiene un paquete de tabaco cógelo y líalo en cinco bolsas líalo bien liado y ya verás como el hecho de coger el cuerpo es gandú te puede ayudar ¿entiendes o no? tu cuerpo está jugando contigo pues tú juegas con él ¿entiendes? está jugando contigo tu cuerpo porque es una adicción al cuerpo que te está atrayendo pues tú juegas con él ah nocilla detrás del frigorífico metí en un cajón y pongo cinco o seis libros delante mi ropa encima de verdad que te cueste que tú estés sentando en el sofá y digas wow tengo que ir a buscar el paquete de tabaco ahí eso puede funcionar otro truco que funciona elige un hermano y le dice cada vez que voy a voy a me he puesto el propósito de dejar de fumar cada vez que vaya a fumar te voy a mandar un sms y te voy a decir lo siento voy a fumar y eso es muy grande ¿por qué? porque el objetivo es de hacer que estés mal cuando estés consumiendo el objetivo es de hacer que estés mal aunque estés consumiendo porque eso va a hacer que poco a poco te aquees cada día más ¿entiendes? cada día más eso va a hacer que cada día te aquees más y eso es importante bueno que estaba aquí estoy aquí respondiendo a un amigo que se ha conectado siempre hay que responder bueno vamos entonces ya hemos dicho porque sustituye por algo ¿vale? muy importante el cuerpo no le gusta el vacío entonces inconscientemente tu cuerpo se va a creer que pierde algo entonces tú dale algo dale algo es muy importante que le de algo ¿vale? de hecho la lectura por dentro el deporte es muy importante también ¿vale? entonces también recuerda siempre lo mal que te pones después cuando estás en una adicción dice vale consume pero siempre recuerda y lo mal que voy a estar después y las consecuencias para mí para mi familia para la gente que está alrededor de mí personas dicen que fuma que bebe no pasa nada no pasa nada tiene hijo ha empezado a fumar por la gente ahora tiene que parar por la gente ¿por quién? por tu hijo ¿quién eres tú para condenarlo a llevarte al hospital cuando estás enfermo y a vivir en el hospital y darle esa tristeza? dicen que un cigarro es 5 minutos de vida es menos en general ¿quién eres tú para tener nietos y de verdad que un cigarro te quita minutos de vida con tu nieto o con tu hijo? lo dicen en serio lo dicen en serio hazte la buena pregunta yo te lo digo recuérdate bien primero y sobre todo esto creyente o no ponte de rodillas y pídele a Dios el que venga y te diga tengo una adicción mala costumbre ponte de rodillas tú solo en tu habitación y grítale a Dios quítame esto mátame este gusto no es digno de un hijo tuyo no quiero tener esto y aunque caiga te lo juro que te lo va a quitar después tú detrás pones un protocolo de esto que te digo tu adicción sí pero siempre cuando tú decides te llama el cigarro voy a muy difícil pero no cuando tú lo digas dentro de media hora te llama el café sí muy difícil dentro de una hora te llama el alcohol tírale el alcohol hay que tirarlo para la basura ¿entendés o no? eso ya es otra cosa mucho más grave para mí ¿entendés? rompe todas tus botellas no te digo de ponerla detrás de priorifico eso ya es otro problema porque el alcohol no es como el cigarro o el café el alcohol te quita tu cabeza ya sabes lo que entra dentro el cuerpo el material el cuerpo no te ha hecho para estar vacío cuando beber alcohol o tomar droga decidir e invitar los demonios a tu cabeza y como digo los demonios ya sabes lo que estoy diciendo la mala aspiración y el espíritu humano que se te meten en ti hasta que no te de pejado ¿entendés? no ten cuidado no juegues con eso entra en guerra y pídele a Dios cual sea tu adicción no juegues con eso pídele a Dios que te ayude es muy muy importante y ya verás como todo te saldrá bien bueno como hemos dicho que Dios nos bendiga y nos libre de caer en adicciones y malas costumbres y que si tenemos malas costumbres que nos demos cuenta que las tenemos pasa nada que nos ayude a echarla somos su hijo y queremos que nos utilice no podemos estar no podemos ser víctimas de nuestro cuerpo al servicio de nuestro cuerpo y al servicio de él ¿entendés o no? tenemos que estar al servicio de Dios como digo de él es de Dios ¿vale? no se puede estar al servicio de los dos Palabrota vulgaridad colera nervio cuidado todo eso son adicciones malas siempre cae vale pero pelea cae pero pelea y pide a Dios que te saque y créeme que un día te sacará ¿vale? bueno 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 bueno